Bienvenidos a Macro, el nuevo Sil de Sil. El día de hoy vamos a... Me llamo Sheila. Hola amiguetes a los... bueno, a los macrones. Me voy a sonar a los amigos de Macro. El día de hoy vamos a hacer un vlog, un tour, por Macripto. Vamos a ver qué necesitamos en Macro. ¡Para la fiesta de mañana! ¡Ahora sí ya no miento! ¡Mañana hay una fiesta! ¡Ahora sí ya no miento! ¡Ya no miento! Vean, vean aquí... ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Por cierto! ¡Ya no miento! ¡Es un contenido sexual! ¡Yo odio! ¡Yo odio ese contenido! ¡Apóyenme, apóyenme, apóyenme! ¡Arañas!